Hola, yo soy Eduardo, esto es blog.com y estamos en Río de Janeiro y nos dirigimos hacia el centro financiero, al centro financiero de la ciudad. Aquí estoy en un taxi, las vistas son fabulosas, como veis, y es una mañana medio nublada, pero bien, hace calor, 24 grados, pero está muy húmedo, o sea que yo estoy medio acalorado. Pero bueno, quería enseñaros un poquito las vistas, que veréis lo que hay. En este viaje no he podido grabar muchos, muchos vídeos, pero bueno, por lo menos tenéis un par de ellos del hotel y ya no creo que tenga mucho más tiempo, pero bueno, lo intentaré, que es lo único que os puedo prometer. Bueno, yo soy Eduardo, esto es blog.com, estamos en Río de Janeiro, os sigo dejando con las vistas de la carretera y de la gente paseando por el lateral. Y bueno, ya digo, vamos a hacer el centro financiero y a ver qué tal. Ya sé que a veces hablo mucho, ya lo sé, pero es que es un poco para rellenar el vídeo, para que no se quede muy solo. Bueno, para hacer espacio entre los... Ah, mira, este es el restaurante El Porcao. Fijaos acá, es en la entrada El Porcao. Uno de los porcaos, porque tienen creo que 6 o 7 en todo río. Muy, muy, muy recomendable el restaurante. Es un restaurante del estilo rodicio, donde te sirven la carne según sale y te van pasando estos tipos distintos de carne, como una especie de churrasquería. Y muy, muy, muy recomendable. Ayer comí en uno de los rodicios, en el rodicio, en el, perdón, en uno de los porcaos, en el porcao de Ipanema. Y la verdad es que comimos de maravilla. Y bueno, pues ahora, en un atasco. O sea que encima, encima voy a llegar sudado y tarde a la durión que tengo. O sea que, pero bueno. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com, y esos son los sufrimientos del viaje.